Yo estoy contigo en el tiempo de la adversidad Y en el día de tu sufrimiento Estoy a tu lado Dime sinceramente que me crees Cierra tus ojos y siénteme Cuando te digo cada día que te amo Es la verdad más grande que puedes escuchar Recuerda lo que te dice mi palabra Si tu padre, tu madre, tu familia Tus hijos o tus amigos te abandonan A pesar de cualquier cosa Y de cualquier situación La promesa de mi amor Está firmada con mi propia sangre Y yo no te dejaré No te abandonaré Estaré contigo siempre, día y noche Quiero que te llenes de paz Con estas palabras Que lees y escuchas Quiero que dobles tus rodillas Y me entregues tus luchas No es necesario Que te la pases todo el día nervioso Y angustiado Recibe mi paz ahora Llénate de esta seguridad De que tu vida y tu familia Están en mis manos Están en mis manos Mi promesa firme y eterna Es protegerles Y prepararles un futuro de bien Y de paz Las cosas están cambiando Estoy trayendo a tu alrededor Pero tú no te llenes de temor Yo tengo un plan Que se está cumpliendo Y mi plan es perfecto Por eso te digo No tengas miedo Por las cosas que tus ojos Están viendo Estoy trayendo a tu vida La bendición que necesitas Y he escuchado tu clamor Nunca cierro mis oídos A tu oración Y aunque no lo puedas ver He puesto a tu alrededor Un ejército de ángeles Para que te defiendan Y cuiden tus pasos Para que no tropiecen tus pies Sé que no eres perfecto Y errores Vas a cometer Tú no eres como esos Que presumen perfección Pero caminen siempre En el error Tu humildad Y tu manera de ser tan sencilla Tendrá su recompensa Así que no te alteres Si parece que otros prosperan Y a ti No te va bien Esta época difícil En tu vida No durará mucho tiempo La semilla Fue sembrada Y el fruto de tu esfuerzo Está creciendo Me has escuchado Me has sentido Ya no quiero que sigas sufriendo En este mismo momento Ya estás cosechando Lo que tu fe Ha sembrado En tu mente En tu alma En tu corazón Y en tu familia Está sucediendo Un milagro Dime que me crees Y prepárate Para todas las maravillas Que tus ojos Están a punto de ver Te amo Sigue confiando en mí No te des por vencido Sigue levantando Tus manos Hacia el cielo Cuando más cansado Estás En tu camino Cuando sientes Que no puedes más Tú sabes Que el fuego De mi amor Te recuerda Siempre Que estoy contigo No pongas Tus ojos En humanos Todos Pueden fallarte Que tu ánimo No dependa Del cariño Y aprobación De la gente Es verdad Que yo te he creado Para amar Y ser amado Pero también es verdad Que el único amor Verdadero Amor eterno Que por los siglos De los siglos Será siempre tuyo Es Mi dulce amor Que nunca te falla Y que para ti Estás cercano Y seguro No entregues Tu corazón A los que pueden Abandonarte Ni des tu futuro A quienes Después de darles Todo Dejan de amarte No le des El primer lugar En tu alma A gente Que pueda Darte la espalda Lastimar tu corazón Y arruinar tu vida Esperanza La pediste Y aquí Ha llegado Por paz Oraste Aquí la tienes Si te disponías A descansar Reposa Si tus labores Debes continuar Persiste Porque cuando duermes En mis brazos Estás seguro Y cuando caminas Mi poderosa mano Te protegerá Te protegerá Del mundo Recuérdate A ti mismo Que no estás Solo No eres huérfano Aún así Tu padre Tu madre Tu familia Tus hijos Se van Y te abandonan Siempre está Disponible Para ti El más bello Y hermoso De todos los cariños El mío Están bellos en ti Y saber que tu padre celestial Se preocupa por ti Yo sé muy bien Que estas palabras necesitas No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que nace en mi corazón El alimento para ti En esta hora Es paz Aliento Tranquilidad Confianza Mi paz te dejo Mi paz te doy Jamás Ni el mundo Ni la gente Te darán El amor Y la paz Que puedo darte yo Recibela Hoy En tu corazón Amén